Hola y bienvenidos todos los participantes del hackathon Vida, desarrollado por FP Innovación, al cual agradezco que me haya tenido en cuenta para formar parte del equipo de mentores, que en mi caso será en el campo de marketing digital. Y bueno, pues vengo a daros una píldora, una pequeña píldora que sea práctica para que podáis aplicarlo en vuestras ideas sobre marketing digital entrando más bien en branding y en redes sociales, ¿vale? Os voy a dar una serie de herramientas freemium, quiere decir que son, tiene una versión gratis, por lo tanto, no hay excusa, ¿vale? Lo podemos hacer todos. Y bueno, espero que os sirva y lo podáis explicar. Bueno, y antes que nada, Lorena, ¿qué es el branding? Esta palabreja tan rara que utilizáis los marketingianos. Pues el branding viene a ser lo mismo que identidad corporativa o imagen corporativa. Os pongo un ejemplo mejor. Si yo os digo que penséis en vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga, se os viene algo a la mente, ¿verdad? Se os viene su cara, el color de su pelo, los ojos, su personalidad. Pues eso es el branding llevado a un ejemplo real y más de tú a tú, ¿vale? Vamos a ver qué es el branding con un vídeo que os vamos a dejar ahora, ¿vale? De la maravillosa marca que ya casi nadie conocería, que es Coca-Cola. ¿Vale? Vamos a ello. Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, Por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan, por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver. En definitiva, el branding es esa percepción que se crea en la mente. Quiero decir, a cualquier persona que le diga que piense en Coca-Cola, se le va a venir a la mente el color rojo, las letras de Coca-Cola, burbujas, el color de la Coca-Cola, la botella, felicidad. Si os estáis dando cuenta, hace muchos años atrás, Coca-Cola viene ejercitando esa promesa que vende de felicidad, de deporte, de amigos, familia, experiencia. Entonces, eso es el branding. El branding de Coca-Cola es todos estos colores, las sensaciones que nos hacen, viendo sus anuncios... Si lo trasladamos al sector turístico, vamos a utilizar el ejemplo de Ryanair. El branding que hace Ryanair es muy distinto, por ejemplo, al que hace Iberia, ¿vale? Si lo trasladamos a hoteles, el branding que hace Media Hotels International es muy distinto al que puede hacer un hostal, ¿vale? Un hostal juvenil, ¿vale? Pues ese tipo de comunicación, ese tipo de colores, ese formato que va a utilizar el estilo, la tipografía va a ser totalmente distinta. Porque tenemos que generar nuestro branding conociendo primero nuestra marca, quiénes somos y qué queremos comunicar y a quién nos dirigimos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso claro, quiénes somos y a quién nos queremos dirigir, quién es nuestro cliente potencial, es cuando tenemos que pensar estratégicamente todo nuestro branding. Aquí os hemos enumerado una serie de consejos para elaborar vuestro branding, ¿vale? Las cuestiones más importantes. Todos tendréis pensado o tendréis que pensar en unos colores corporativos. Profesionalmente se llama paleta de colores. Paleta de colores vamos a elegir, vamos a recoger aquellos colores que queremos que nuestra marca tenga, ¿vale? Por ejemplo, el color de nuestro logo, el color de los fondos de los diseños que vamos a hacer, el color de los títulos, todos aquellos elementos que se nos vengan en mente. En cuanto al logo, es recomendable que no tenga más de dos o tres colores. Más adelante vamos a daros una herramienta bastante intuitiva a la hora de crear vuestra paleta de colores. Por otro lado, tenemos la tipografía. La tipografía viene a ser el tipo de letra que va a utilizar nuestra marca. Como mínimo, tenemos que elegir la tipografía de nuestros títulos y de nuestros textos. Para ello, tenemos que tener en cuenta, como ya hemos dicho anteriormente, quiénes somos, cuál va a ser nuestra tipología de comunicación, teniendo en cuenta quién es nuestro público. Si nos dirigimos a un público más mayor o más adulto, o por poner otro ejemplo, un público infantil, quiero decir niños y niñas, vamos a utilizar una tipografía que sea más adecuada a ese público, quizás más redondeada, un poco más creativa, un poco más divertida. Sin embargo, si nos dirigimos a personas más adultas, vamos a utilizar una tipología de letra más seria, también dependiendo del nicho. Por otro lado, nuestro tono y lenguaje va a ser muy importante. ¿Qué es el tono y el lenguaje? Esto viene a ser el estilo de comunicación. Una vez que tienes la paleta de colores y la tipografía elegida, tienes que elegir tu estilo de comunicación. Y os pongo un ejemplo. El estilo de comunicación que tiene, por ejemplo, Iberia, no es el mismo que Ryanair, ¿verdad? Iberia utiliza un tono más sofisticado, un tono más cuidadoso, por decirlo así. Sin embargo, si vemos el modo de comunicación que tiene Ryanair, casi que roza lo ridículo a veces. Es un tono muy desenfadado, muy cercano, muy divertido a veces, utiliza también la broma, también llega a ridiculizar cosas. Y todas las marcas lo hacen por algo en concreto y es que tienen muy en cuenta a quién se están dirigiendo. ¿Vale? Entonces, vosotros con vuestra idea tendréis que tener el tono y el lenguaje también elegido, pues teniendo en cuenta quiénes sois y a quién os dirigís para llegar a esas personas. Por último, he puesto aquí las gafitas del hipster para hablar del estilo. El estilo, quiero decir, en cuanto al diseño. Vale, os pongo ejemplos, Iberia o, por poner otro, Norwegian, todos los anuncios que salen siempre tiene un fondo rojo liso y las letras en blanca. Entonces, este es un estilo de diseño más sencillo. Pero, sin embargo, pues quizá otra empresa, como por ejemplo, pues vuelvo a lo mismo, Ryanair, utiliza un diseño quizá más disruptivo, más atrevido, no utiliza tantos tonos lisos, utiliza más fotos, personas. Entonces, todos estos elementos forman parte del estilo que tú tengas en tus diseños. Por ponernos un ejemplo más cercano, en Málaga Tourism Challenge, todos los diseños que hacemos utilizamos las líneas y no utilizamos ningún degradado. Esto quiere decir los diseños con fondo liso. También utilizamos fotos, no subimos demasiadas fotos en las que salga, algo que no sea de Málaga. De hecho, en todas las redes sociales solo tenemos una foto por ahora que no sea una foto de Málaga. ¿Por qué? Porque tenemos muy en cuenta que en nuestro propio logo, en nuestra propia marca, tenemos el nombre de Málaga. Por lo tanto, no tendría sentido utilizar una foto de Múnich o de París. Eso forma parte de la pertenencia de marca que tú le creas a esas personas a las que te diriges. Aquí os hemos recogido una serie de ejemplos de tonos de lenguaje. Por ejemplo, tonos divertidos, como puede ser pasar un Halloween terrorífico. Bueno, en fin, todos los ejemplos que se puedan utilizar así. Un tono de suspense, tonos directos, por ejemplo, reserva a tu hotel ya. Eso es muy directo. Un regalo misterioso, de urgente. Pues esta reserva, no, o este descuento, tiene fecha de caducidad de 24 horas. No te lo pierdas. ¿Vale? Y tonos de exclusividad. Esto, ya os repetimos, son ejemplos de muchos otros tonos que hay. Podéis elegir el que mejor os venga. Para llevar a cabo vuestro branding, os hemos rescatado una serie de herramientas freemium, ¿vale? Que tienen una parte gratuita y os la he dividido en tres. Diseño corporativo, bueno, Canva, realmente sirve para todas estas modalidades, pero os la he metido aquí. Canva es mi favorito, que tengo que decirlo. Y, bueno, pues se utiliza para crear logos, diseños corporativos, como ya hemos dicho. Además, también tiene un stock de contenido, quiero decir, también tiene un apartado que es fotos, vídeos y elementos que podemos rescatar para nuestros diseños, ¿vale? Es una herramienta muy, muy sencilla y bastante completa. Sobre todo en su versión gratuita. Por otro lado, Colors es una herramienta gratuita también para elegir nuestra paleta de colores, ¿vale? Simplemente nos venimos aquí a la web y este es el menú o la ventana de inicio, ¿vale? Estos colores se cambian simplemente dándole al espacio de nuestro teclado, ¿vale? Si ves que te gusta un color en concreto, por ejemplo, este de aquí, le vamos a dar a bloquear. Aquí también te pone el código, por así decirlo, del color, por si tienes que ponerlo en Canva o en algún otro programa. Una vez bloqueado este color, que te ha gustado, volvemos a darle a Enter. Y te va a dar colores opuestos, digamos que hacen bastante contraste con este color, porque tenéis que tener en cuenta que vuestra paleta de colores tiene que tener colores claros, pero también colores oscuros para hacer ese contraste, ¿vale? Pues pongamos que nos gusta este color o este. Le damos aquí y así es como vamos formando nuestra paleta de colores. Bueno, eso ya es a vuestro gusto, pero aquí es una herramienta bastante intuitiva y muy sencilla. Pasamos a el stock de contenido. ¿Qué es esto? Esto quiere decir, digamos, programas o webs donde podéis encontrar y descargaros imágenes, vídeos, audios, tipología de letra... Bueno, Freepik, supongo que lo conoceremos todos, pero para quien no lo conozca, es un stock de fotos, ¿vale? Además es una empresa malagueña, así que hay que apoyarlo. Film stocks y cover son programas o webs para descargaros vídeos, ¿vale? Os pongo las dos para que utilicéis la que mejor os venga. Y por último, bueno, también decir que tiene para descargaros audios, ¿vale? Canciones, melodías, tonos... Y por último, la tan olvidada tipología, Fons y News, es para inspirarnos, ¿vale? Vamos a verla a la hora de hacer un diseño. Y lo mejor es que, por ejemplo, si a ti te gusta la tipología de letra que utiliza este mismo, te la pone aquí abajo, ¿vale? Te dice qué tipología utiliza. Entonces, tú simplemente tendrías que coger esta tipología y llevarla al programa que utilices. Entonces, terminamos con diseño gráfico, aunque todas forman parte del diseño gráfico, pero estas digamos que son más profesionales, ¿vale? Si tienes un conocimiento más avanzado, por supuesto, todo el paquete de Adobe. Photoshop, Lightroom, Adobe Illustrator y Premiere. Es decir, todas estas son para fotos en general, pero Premiere es para vídeos, ¿vale? Y yo aquí he querido aportar, pues, una más, que es la que yo utilizo, Filmora, ¿vale? Muy intuitiva y, bueno, una vez que le coges el truco, pues, se va bastante rápido. Para que os quedéis tranquilos con esto, queremos poneros un ejemplo de cómo nosotros hemos desarrollado el branding de Málaga Tourism Challenge, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí lo hemos hecho con Canva. Absolutamente todo, ¿vale? El logo, como ya lo conoceréis, hemos utilizado el color azul. Es un logo que tiene que ver con la ciudad en la que se implanta, con el color azul del cielo y del mar. Y, además, tiene un elemento añadido que es este mundo, que a la vez parece un cerebro, ya que estamos hablando de un reto, con un avión y con una maleta. Y aquí tenemos una flecha que indica, o sea, hace referencia a la palabra Málaga. Porque queremos que incida todo lo que estamos haciendo en la ciudad de Málaga. Por otro lado, vemos tres diseños distintos. Tenemos que tener en cuenta aquellos días especiales que incidan en nuestra idea, en nuestro proyecto. Como, por ejemplo, es el día del trabajador, que fue hace poco. Entonces, hicimos este diseño. Si os dais cuenta, todos los diseños tienen una tonalidad azul, ¿vale? Pues casi todos. Por otro lado, este diseño, así tan alargado, tiene un porqué. Y es que Instagram, como ya sabéis, tiene tres columnas. Entonces, para hacer una misma fila de una misma foto, simplemente haces un diseño con este formato y lo partes en tres. Entonces, ya tienes ahí un diseño bastante bonito que forme tu Instagram. Por último, este de aquí es un diseño corporativo que utilizamos para dar alguna noticia o para aclarar algo, en definitiva, para comunicar algo. Por supuesto, siempre el logo, ¿vale? Por nuestra tipología de reto. Pero esto no quiere decir que vosotros tengáis que poner vuestro logo en los diseños, ¿vale? Lo vais a elegir vosotros y queda en vuestras manos. Por último, y terminando con el ejemplo de Malaga Tourism Challenge en cuanto a branding, os hemos puesto esto porque nos parecía interesante para que veáis que no se llega a un diseño en un día, ¿vale? Es un proceso de ideas, de creatividad, de toda aquella idea que se te venga a la mente que pueda aportar a tu branding, a tu marca, ¿vale? Estos son unos ejemplos de los logos, prototipos de logos que hicimos. Estos dos, por ejemplo, son bastante parecidos, pero cambiamos la tipología de letra y el elemento, ¿vale? Y finalmente nos quedamos con este de aquí. Si os dais cuenta, es el mismo elemento, solo que la maleta le quitamos las rayas de dentro porque parecía una papelera. Por lo tanto, bueno, esas cosas las tenemos que tener en cuenta y evitar posibles malentendidos, ¿vale? Pongo una versión oscura y una versión clara, ya que tenemos que tener en cuenta que nuestro logo puede ir en una foto, en un diseño con un fondo blanco, como es en este caso. Por lo tanto, una versión oscura para que haga contraste y se vea. O nuestro logo también puede ir acompañado de un fondo oscuro en el que no se vería la versión oscura. Por lo tanto, tienes que crear una versión clara, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo. Si no tuviésemos esta versión, no habría contraste y no veríais el logo. Pues aquí os traemos las herramientas freemium para redes sociales. Entonces, todas las hemos utilizado en el reto y las seguimos utilizando. La primera es Team App, es una herramienta más bien para calendarizar. Viene a ser tu propia agenda, ¿vale? Es un calendario en el que tú puedes ir poniendo quizás las publicaciones que tienes para cada día, notas, publicaciones para Instagram y para Twitter. Twitter está bastante, bastante bien a nivel organizativo. Pasamos a Planoli, que es una desconocida por ahora, ya que la que más va a sonar será Hootsuite. Planoli es una herramienta para gestionar o organizar redes sociales. ¿Qué pasa? Que Planoli empezó inicialmente con Instagram. Solo servía para Instagram. Pero recientemente la han habilitado para Facebook y para Twitter. Nosotros la utilizamos solo para Instagram, ya que por su funcionalidad, ya su estructura, es bastante visual. Y Instagram, como ya sabemos, es muy visual. Hootsuite es una herramienta también como Planoli de gestión de organización de redes sociales. Pero Hootsuite sirve para todas las redes sociales principales. Bueno, simplemente nosotros la intercalamos. Feedly, esta en concreto no la utilizamos nosotros, pero me parecía interesante ponerosla, ya que, digamos, recoge todas aquellas noticias o novedades del sector que vosotros queráis. Por lo tanto, no tenéis que estar buscando manualmente todos los días noticias, sino que una vez que lo configuráis, os la dan en una misma visión. Y por último, bit.ly, que todos los conocéis, os sonará. Pero estáis pensando, Lorena, en redes sociales, ¿por qué? Pues es muy interesante. Ya que, como sabéis, en redes sociales se pueden poner enlaces a web. ¿Qué pasa? Que si no tenemos Google Analytics o queremos medir en concreto una URL, pues porque Google Analytics no lo coja o lo que sea, nos vamos a bit.ly y ponemos el enlace que queremos poner en las redes sociales y nos lo monitoriza. De esta forma puede saber cuántas personas han clicado. Por ejemplo, nosotros tenemos un enlace creado para WhatsApp. Entonces, no habría ninguna forma de saber cuántas personas han clicado ahí desde WhatsApp, pero gracias a este método, pues lo podemos saber. El branding existe para comunicar, ¿vale? Todo lo que hagamos, que sea positivo o negativo, llevando una estrategia para ello, tenemos que comunicarlo. ¿Y dónde lo comunicamos? Bien, para esto existen los canales offline u online y, obviamente, tenéis que elegir un canal donde sepáis que esa persona va a estar. No tiene ningún sentido que yo, por ejemplo, sea parador, un parador de Gibralt Faro, y, pues, yo tengo muy claro que mi cliente, porque ya lo he estudiado, mi cliente utiliza Facebook, pero no utiliza Twitter. Un ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pues entonces no tendría mucho sentido que tuvieses presencia en Twitter. Quiere decir, no que no la tengas, sino que tus fuerzas, tu tiempo, lo inviertan más en ese canal donde sí están tus clientes. Pues hasta aquí llega la píldora formativa sobre marketing digital, más entrando concretamente en branding y redes sociales. Esperamos que las herramientas que os hemos dado gratuitas, pues, os sirvan. Son herramientas profesionales que las utilizamos en el propio evento y en el propio reto. Y, bueno, nada, esto es todo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, estoy por las redes. Si no, en mi LinkedIn personal, Lorena Yu, y aquí estamos para ayudaros. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.